El rapto y el asesinato de una joven británica, presuntamente a manos de un policía, ha provocado en el Reino Unido no sólo conmoción, sino además la indignación de muchas mujeres que exigen calles más seguras. El movimiento ha dado pie incluso a la plataforma Reclamemos las Calles, que recuerda al movimiento Reclamemos la Noche, surgido en Inglaterra a finales de los 70, para denunciar la violencia machista. Sara Everard, de 33 años, desapareció el 3 de marzo cuando regresaba caminando por la noche a su casa en el barrio de Brixton, en el sur de Londres. Su cuerpo fue hallado esta semana, escondido en una zona boscosa de Ashford. Este sábado compareció ante la justicia el agente de Scotland Yard acusado de la muerte. La actuación de la policía en este caso está en entredicho, porque ese mismo agente protagonizó un episodio de exhibicionismo días antes del secuestro. La indignación ha crecido al saberse que la policía recomendó a las mujeres de Brixton que fueran con cautela cuando salieran solas a la calle.